Lote 11 del 7 Grandeza. La Grandeza es otra de las madres más importantes de este remate, de las primeras generaciones del Yaguarón. Esta valla, por su producción, con Jaguar nos dio la Grandiosa, que fue en manos de la familia Díaz de Bilbar, ganadora del freno de oro. La Loguna de los Escansi, la Gratitud, con Paisano, finalista de innumerables veces rodeos. Si uno es capaz de dar con caballos tan disímiles como el Jaguar, el Paisano, está todo dicho. Tenemos un hijo de ella de padre, el gran cuñado, con el chuchoca, y tiene una hembra del mocito al pie y está premiado el feitizo. Una madre completísima.